Señor, te necesito Jesús Ayúdame Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras O consuelo para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Y me ayudará Jesús Jesús Padre del Cielo Padre del Cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Necesito tus palabras Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Consuelo para mi vida Solo en ti esperaré Solo a mi Padre Solo a mi Padre clamaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Solo a mi Padre clamaré Solo a mi Padre clamaré, Él vendrá por mí y me ayudará a sufrir. Ayúdame Padre amado, dame fuerza, solo en ti despejaré, solo a mi Padre clamaré. Él vendrá por mí y me ayudará, solo en ti despejaré, solo a mi Padre clamaré. Él vendrá por mí y me ayudará. Te necesito Jesús, te necesito Padre, ayúdame. Yo no puedo más. Jesús, dame fuerza, cátale conmigo, dile, dile Señor. Solo a ti despejaré, solo a mi Padre clamaré. Él vendrá por mí y me ayudará. Solo a ti despejaré, solo a mi Padre clamaré. Él vendrá por mí y me ayudará. Él vendrá por mí y me ayudará. No te desesperas, hermano. Confía en el Señor. Saldrás de ese problema. Saldrás de ese problema. Saldrás de esa deuda. Dios sanará tu enfermedad. Dios sanará tu enfermedad. Tenga fe. Confía en el Señor. Dios sanará tu enfermedad. Al cielo yo me voy. Prepárate Prepárate, hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Levanta tu voz, dile al Señor Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar 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 Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Cielo tandía ya 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 No podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, y vamos levante a tu voz dile, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, y vamos levante a tu voz dile, ese lugar es para ti mi hermano, prepárate, porque pronto volaremos al cielo, prepárate, prepárate, Aleluya, Aleluya, Cielo, tan día ya, oh sí, cielo tan día ya, cielo tan día ya, oh sí, Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, y, Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, y, Donde la muerte no podrá llegar, al cielo yo me voy, y, Está preparado para ti mi hermano, adoramos, Aleluya, Aleluya, ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando esté en problema ande conmigo Cuando esté en problema ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Te necesito Ayúdame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual Señor Jesús Cámbiame Cámbiame Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Llegué Cámbiame Cámbiame Hace Cámbiame Esco Cámbiame Cámbiame y 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 Gracias por ver el video. 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 Yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor Jesús. Gracias por ver el video. Padre Dios mío. Espíritu Santo, ven a mí. Ya no quiero ser igual, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, Señor. Ya no quiero ser igual, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Yo quiero ser un vaso de valor, Señor. En todo mi ser, extiende tu valor, Señor. En todo mi ser, extiende tu valor, extiende tu valor, Señor. Extiende tu valor, extiende tu valor, extiende tu misericordia, Padre amado. Ya no quiero ser un vaso de valor, Señor. Ya no quiero ser igual, Señor. Ya no quiero ser igual, Señor. Ya no quiero ser igual, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Cámbiame, Padre. Cámbiame, tu misericordia, Espíritu Santo de Dios, Jesús amado. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano. Hermoso Señor. No, no. Te necesito Señor, te necesito en mi vida Jesús. No te dejaré, no me rendiré. No te dejaré, no me rendiré. No te dejaré, no me rendiré. Pase lo que pase, venga lo que ve. Levanta tu voz, dile al Señor. Te buscaré, te buscaré. Hasta encontraré, no me rendiré. Señor, yo te buscaré, yo te buscaré. Te buscaré, te buscaré. Hasta encontraré, no me rendiré. Señor, yo te buscaré. Pase lo que pase, venga lo que venga. Tú no puedes rendirte. Tú no puedes dejar el camino de Dios. Tú puedes con Cristo. Tú no puedes rendirte. Yo te esperaré. Yo te esperaré. Yo te esperaré. Hace lo que pase, venga. Chau. Chau. Gracias por ver el video. 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 No te dejaré. No te dejaré. No te dejaré. Te buscaré. Te buscaré. Hasta encontraré. No me rendiré. Yo te buscaré. Yo te buscaré. Yo te dejaré. Pase lo que pase. Venga lo que pase. Yo te dejaré. Yo te dejaré. No te dejaré. Señor, yo te dejaré. Señor, yo te dejaré. Yo te dejaré. Yo te dejaré. Yo te dejaré. Te dejaré. Te dejaré. Yo te dejaré. No 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 te dejaré. Cuando no puedo pelear mi batalla. Dios mío, ayúdame. Cuando me siento débil, enfermo. Dios mío, levanta. Dile al Señor ahí. Cuando no puedo pelear mi batalla. Dios mío, ayúdame. Cuando me siento débil, enfermo. Dios mío, levanta. Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día, Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos, dile al Señor Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Yo pelearé, mi batalla yo pelearé No me rendiré, no me rendiré, hace lo que pase Levanta tu voz, dile al Señor Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase Dios mío, Dios está conmigo Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Los tiempos que estás atravesando Los tiempos que estás atravesando Vamos, levanta tu voz Vamos, levanta tu voz conmigo, dile al Señor Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase Dios está conmigo, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará Hay una palabra muy hermosa Que cada día debes convertirlo en vida, en la vida real Todo lo puedo con Cristo que me fortalece Todo Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo o usted, todos tenemos problemas, situaciones Pero, ánimo, esfuérzate y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal para Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue a través del canal Bendiciones para todos Cuéntanos ¿Cómo te va en la vida cristiana? ¿Cómo te va en la vida cristiana? Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima, bendiciones Señor Señor, te necesito Jesús Ayúdame 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 Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Ayúdame 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 Estoy pasando Estoy pasando Luchas y pruebas Ayúdame Estoy pasando Luchas y pruebas Siento 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 tus palabras un consuelo para mi vida solo en ti me esperaré solo a mi padre clamaré Él vendrá por mí y me ayudará solo en ti esperaré solo a mi padre clamaré Él vendrá por mí y me ayuda ayúdame Señor te necesito Padre dame fortaleza Jesús Padre Padre del cielo te pido te pido nuevas fuerzas en estas duras pruebas socorro Padre Padre del cielo te pido nuevas fuerzas en estas duras pruebas ayúdame estoy pasando luchas luchas y pruebas necesito tus palabras un consuelo para mi vida estoy pasando estoy pasando luchas y pruebas necesito tus palabras y me ayudará con suelo para mi vida solo a ti me esperaré solo a mi padre clamaré clamaré él vendrá vendrá por mí y me ayudará solo a mi padre clamaré él vendrá por mí y me ayudará a subir ayúdame padre amado me ayudará dame fuerza sólo en ti me esperaré solo a mi padre clamaré él vendrá Él vendrá por mí y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayude Te necesito, Jesús Te necesito, Padre Ayúdame Yo no puedo más Jesús Dame fuerza Cátele conmigo, dile, dile Señor Solo a ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Él vendrá por mí y me ayude Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí y me ayude No te desesperes, hermano Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate Prepárate hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz Dile al Señor Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo me voy Contigo yo viviré Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo viviré Si tú Al cielo yo me voy Que tú Al cielo yo Dios Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Digo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Cielo tan día ya 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 Y tú, vamos levante a tu voz, dile Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú, ese lugar es preparado para ti Ese lugar es para ti mi hermano Prepárate Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Aleluya Cielo, tandía ya 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 Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú, puedes hacerlo conmigo, vamos, dilo, dilo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Está preparado para ti mi hermano Adoramos Aleluya Donde la muerte no podrá llegar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad es otra vez esta canción. Gracias. Y mi carga es más ligera porque tú la llevaste en la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si él llevó. Gracias por ver el video. Y yo. Ven. 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 Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús Y en el cáliz la sangre que dio por mí en la cruz Por amor del hombre moriste en una cruz Y al cáliz desciendes por nuestra salud Y al cáliz desciendes por nuestra salud Jesús, Rey del cielo, está en el altar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Concedeme, Señor, adorarte desde adentro Bajo el fuego de tu espíritu y a la luz de tu verdad Que mi adoración sea más que mis palabras Que brote como un río desde el centro de mi corazón Que mi adoración Trascienda este momento incesante en el tiempo Si tal y necesaria Como mi respiración Porque tú me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Tiene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Recibe, Señor, mi adoración Como el mar Como el mar acoge al río En un abrazo total Donde el río desaparece Haciéndose agua del mar Que mi adoración Resulte de tu agrado Bendito Padre amado Mi generoso dueño Causante de mi paz Que mi adoración Sea mi modo de vida En santidad y activa Como lo pides tú En espíritu y verdad Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Tus promesas Fueron hechas Para mí Porque tú Me has dado vida Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron muchas Para mí Para mí Para mí ¿Cuál es mi camino Señor? ¿Cuál es mi destino Señor? ¿Cuáles son Tus planes Para mí? ¿Qué esperas De mí Señor? ¿Qué debo entender Pero Señor ¿Cuál es la razón De mi existir? Yo sé Que no estoy Solo Que tú Llenas Mi vida Que alumbras Mi camino Oh Señor Yo sé Que tú Me amas No perderé La calma Tu guías Tu guías Mi camino Oh Señor Yo sé Que no estoy Solo Que tú Llenas Mi vida Que alumbras Mi camino Oh Señor Yo sé Que tú Me amas No perderé La calma Tú guías Mi camino Mi camino Oh Señor Yo sé Que no estoy Solo Que tú Llenas Mi vida Que alumbras Mi camino Oh Señor Yo sé Que tú Me amas No perderé No perderé La calma Tu guías Mi camino Oh Señor No Oh Señor Oh Señor Oh Señor Me amas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.